Y seguimos con más noticias, queremos darle a conocer que en Totonicapana hay algún descontento, mucha tensión por parte de las personas de San Andrés Shekul, porque ellos se encuentran manifestando frente al RENAP pidiendo que rebajen los costos de todos estos documentos que allí se tramitan. Nos comunicamos con Leopoldo Vaz, quien tiene información acerca de lo que exactamente está pasando allí en San Andrés Shekul. Muy buenos días, Leopoldo, adelante. Gracias por el cambio, compañeros de estudio. Hoy me encuentro en el municipio de San Andrés Shekul, en donde en estos momentos se realiza una manifestación frente a las instalaciones del RENAP. Precisamente los vecinos inconformes acompañados con las autoridades comunitarias, pues vienen a esta oficina a exigir la rebaja en el trámite, en el costo del trámite de la gestión del certificado de nacimiento. Hay una comisión especial que está en la ciudad de Guatemala, en el Congreso de la República y también en el directorio del RENAP para realizar la gestión correspondiente, ya que ellos han hecho una recolección de firmas para obtener este beneficio. En los siete municipios de Totonicapán, el resto de los municipios de Totonicapán están también realizando este tipo de actos, en donde manifiestan y piden a las oficinas y a los que dirigen estas oficinas en el RENAP que se haga la gestión correspondiente. Un reporte de Leopoldo Vaz en cámaras, Edgar Domínguez. Ahí está el descontento de los vecinos, de los pobladores de estos siete municipios en Totonicapán, en San Andrés Shekul. Ahí veía usted las imágenes que han decidido colocarse frente a las instalaciones del RENAP para poder dar a conocer su descontento a las autoridades, para que rebajen los costos de los trámites de todos estos documentos que son tan importantes. Bien lo sabemos, no solamente en este departamento, sino también en todo el territorio guatemalteco. Los documentos que se tramitan allí en el RENAP, en el Registro Nacional de las Personas. Agradecemos a Leopoldo Vaz por esta información y esperemos que se solventen esta situación, que lleguen a un diálogo y que lleguen a un común acuerdo para evitar más conflicto, que este descontento se pase a límites más, que se pase a otros problemas más graves. Así que es lo que está pasando, Odili, en esta parte de nuestro país. Así es, Claudia. Los precios de los documentos o certificaciones que emite el RENAP oscilan entre los 15 quetzales, por ejemplo, para una certificación de nacimiento, de inscripción de un bebé y van hasta los 85 quetzales cuando se va a solicitar la emisión del documento personal de identificación. Y si usted lo hace vía electrónica, este precio aumenta en un 25% solo por el hecho de no asistir de forma personal a estas sedes de RENAP. Así que estaremos pendientes de cuál es la solución que le dan las autoridades a esta problemática, pero esto debería de hacerse para evitar las falencias en el servicio y sobre todo las largas filas que diariamente se viven no solo en los departamentos de Guatemala, del departamento de Guatemala, del área central, sino también en el área rural. Imagínese, aquí estamos con problemas con largas filas. ¿Qué sucede en las áreas en donde las comunidades ahora se están manifestando? Así que estaremos dándole seguimiento a esto, como tú mencionas, Claudia, en relación a lo que sucede en Totonicapán, en donde están manifestando pobladores de San Andrés Shekul. Al momento es una manifestación pacífica. Están todas las personas allí tranquilas, solo esperando dialogar con las autoridades. Esperamos que continúe así esta situación y que se resuelva lo más pronto posible y que no se llegue a más. Gracias. Gracias. Gracias.